Lamentablemente sufrimos un accidente operando en el sector del interior de los Andes, en el Cerro Pelado y lo primero que quisiera manifestar es mis más sinceras y profundas condolencias a la familia de Rodrigo Alfaro que lo perdimos en este trágico accidente. Pero un poco que me agrafica la situación, ¿cómo ocurrió? Esta operación se realiza regularmente, alrededor de cuatro veces al año en el mantenimiento de la red de comunicaciones del ejército y en ese contexto ocurrió el accidente que vivía en los Andes. Ellos habían estado operando en el Cerro Pelado hace unos días atrás y esta aeronave estuvo operando en montaña rescatando al personal que estaba en las termas del flaco. Era padre de familia, dos niños, uno de tres y una niñita de trece. Entiendo que su origen no es Arrancamo, pero él es radicado aquí Arrancamo desde el año 117. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!